Vale, pues vamos a ver que tal arranca esto, eh Vámonos, sin acelerar, ¿vale? Es decir, sin revolucionar, porque si no, me patina ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! Y yo, ¿qué pasa? Aquí, Kimeshui, vamos a traeros un poquito de maíz a mercar Estamos aquí... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Tomi y Satsumita Y es que... Hoy le vamos a hacer infiel al Satsuma, ¿vale? Porque vamos a ir a ver el Fernight ¿Sabéis cuál es el Fernight, no? Evidentemente, el coche del mecánico Y el coche del mecánico ha tenido... ¡Mierda de radio! No sé por qué, lo de que se encienda nada más... Eso, no sé, tío, es una basura, ¿eh? Es una basura Pues eso, ha sufrido un cambio radical Y vamos a ver cómo es, en teoría... Le han cambiado de todo, básicamente, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Le pasa algo raro a mi dirección ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Otra! Es súper gracioso porque es girar a la derecha Esto por aquí... Y frenar es este, ¿vale? Ahora Ahora Vale Estaba girándome a la izquierda porque sí, ¿sabes? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí Vale Vale Pues vámonos a ello Vamos a ver cómo está En teoría en eso Le han hecho de todo Desde cambios visuales Que no lo he visto, la verdad A que en teoría, pues Se comporta de manera diferente Y eso... Eso me llama la atención Porque peor Yo creo que casi imposible, ¿sabes? Nunca diré que imposible Porque seguro que se puede Pero Se conducía muy, muy mal Ese coche Uy, no lo he echado el refrigerante Pero bueno, da igual He guardado la partida antes Así que si me cargo esa tomita Pues para eso vamos a tener el Furnite, ¿sabes? El Furnite tenía llave La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo Eso vamos a tener que mirarlo Porque hace tanto tiempo que no lo cojo Que... Que ni idea, ¿eh? Vamos a pisarlo un poco Uy, hemos perdido Posiblemente un... Un parachoque Venga, pa'lante, Kime Uy, 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 uy Vale También cambiaron... También, ¿no? Alguna otra cosa de Satsuma Ah, sí, dice ahora que Cuando ponen las aulas Pues las protectores del suelo y eso Que hacen que el suelo se vea más bonito y tal, ¿no? Pues se quitan automáticamente, ¿vale? Ya estamos por aquí cerca, ¿no? O no... Bueno, nos queda un poquito Así que si eso, hacemos un pequeño corte Cuidado, Kime Y le haremos una prueba de conducción Al nuevo Furnite Del nuevo Hot Rod Porque tiene pinta... Tiene pinta de que... De que le han cambiado bastante Y de que se va a conducir mejor La verdad es que yo espero que vaya mejor Y estamos aquí cerquita Al ladito Cuidado que me mato Oye, ¿estas casas estaban antes? ¿Esta de aquí izquierda no? La otra sí La otra sí Porque me acuerdo que tenía El sumidero ese El pozo ese Vamos a ver qué tal ¡Uuuuuh! Pero, ¿qué es eso? Vaya cambio, ¿no? Uy, vaya Acabo de atravesar mágicamente cosas Pero vaya cambio Lo han hecho, ¿no? Coño Chaval Mira eso Todo que han cambiado ¿Qué pone aquí? Back off Madre mía Pues sí, sí Visualmente Lo han cambiado, ¿eh? ¡Uh! Hola ¿Y eso? No te vean, ¿no? Esto no sé qué coño es O sea Ah, sí Es la suspensión de ballesta, ¿no? Sí, eso es la suspensión de ballesta Pero está como alzado Vi por ahí No me acuerdo Un programa De que sí Se podía poner eso Para alzarlo un poco Como una cosa para levantarlo Así artificialmente Sin cambiar la suspensión Pero bueno Vamos a probarlo, ¿no? Estaría bien que lo hubieran cambiado el interior, ¿eh? El color El color solo Porque verde Siendo el coche negro y así naranjita Queda feo Pero bastante feo Pero bueno Vamos a meternos Esto Tenemos Tenemos poder Para encenderlo Me gusta Nos ponemos Muy bien Y tenemos ahí En la toma de aire Ahora Ahora vamos a verlo, hombre Para, para, para Muy bien Este coche Tiene temperamento Tiene cinturón de seguridad Ese no tenía, ¿no? Supongo que dentro Sí que no tendrá Uh, espérate Que dentro tiene algo Ah, bueno Sí, tiene un motorcito Pero no muy detallado Vale Delante sí que no tiene Esa cosa Reveja suspensión, ¿no? No Pues nos ponemos Cerramos Y No me acordaba Que tenía Esos Esos retrovisores Vamos a irnos A dar una vuelta No sé a dónde La verdad Porque no sé a dónde O sea No sé si Si esto es fiable O no Si te digo la verdad Uy, uy Derrapar derrapa No, no Pero yo creo que Lo noto A ver Resbala Pero Creo que va bastante mejor Hombre Ya que estamos Este hombre ¿Eh? ¿Qué pasa? Hostia Voy a No Venga Que abuso, ¿no? Vaya abuso Mira eso Mira eso, chaval Back off Uy, uy, uy Que me atasco Que me atasco Y me mato Vale Vamos a A meternos en la autovía Supongo, ¿no? Aunque me gustaría probarlo Antes un poco más De hecho, venga Vamos a ir a Vamos a probarlo un poco Sobre tierra Vamos a meter En primera Patina Creo que va mejor Que antes Pero Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Qué locura ha sido esa O sea, le he pisado Y han empezado A derrapar las ruedas Seguro ahí A tope ¿Sabes? Mira eso Ya ves Ya ves que si patina Pero a full, ¿eh? O sea, mira eso Mira, mira, mira Cómo Cómo están Flipas Vale, hay que tener cuidado Con la potencia Entonces Vamos a meter una macha larga El problema es que esto Solo tiene Podemos ir en esta Sí, aquí no Aquí no patina Bueno, hasta que se ha subido Revoluciones Cuidado porque me voy a matar Al final, ¿eh? Y cinturón No hay Sigue teniendo Los de Estados Unidos Cuidado Cuidado Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale Vamos a sacar esto de aquí Y continuamos Ya estamos Ya estamos Vamos a ver Qué tal va, ¿eh? Sigue siendo una mierda Hay que decirlo Sigue siendo una mierda Pero algo menos mierda A ver exactamente Qué dijo el desarrollador Sobre Sobre el coche Dice Cambiando los problemas De transmisión Añadido Mejor En simulación De 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 esto De supercharger Aumentado la potencia Y los frenos Y cambiado el estilo Ah, vale O sea que Tiene mejor Vale Que Que el patinar Sigue estando ahí, ¿no? En el fondo Bueno, yo no toqué patinar Creo que un poco menos que antes Pero bueno También hace tiempo que no lo cojo De potencia, sí Ya os he dicho Que madre mía Tío Mira, mira el tren Mira qué gol fue el tren Mira, si le piso a tope Me le piso a tope Le piso a tope Y se lanza Bueno, bueno, bueno Pero que me mato La tontería La tontería Vale La tontería La tontería Que casi Casi nos morimos A 20 por hora La tontería Oh, Dios Estoy deseando Llegar a asfalto Por favor Ponerlo en un neumático Decentes Esta mierda, tío Mira, es que Empieza a patinar Incluso en esta marcha Vamos, Kimme Tranquilo Tengo que ser súper sutil Con el acelerador Y el girar también O sea, no es como Con el Satsuma Ni nada parecido Todavía no me he muerto Cosa que celebro Ya estamos ahí A punto para salir Vamos a darle un poquito Dios, Dios Uf, que sufrimiento es esto Pero que guay está O sea, el diseño de fuera No es mi preferido Pero bueno Apriétale Bueno Por Dios Qué tortura es esta Que ahora cuando ponga Primera en En asfalto Eso va a ser Un desfase, ¿no? ¿O qué? Va a ser un desfase Vamos a meter Primera, de hecho Y vamos a ver Qué tal va Bonita cámara De mierda A ver A ver Yo Bien 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 Ah, mira Ahí suena Ahí suena diferente Un poquito de Cigarrito Por favor Vale Pues vamos a ver Qué tal arranca esto Qué tal arranca Vamos a verlo Madre mía Cuidado, cuidado Es que La he cagado Me la he jugado ahí Vamos a darle marcha atrás Vámonos Sin acelerar, ¿vale? Es decir, sin revolucionar Porque si no Me patina Ahí Madre mía Ay, Dios Que me mato Me mato Me mato Uy Vamos a darle, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo se pone Cómo se pone Cómo se pone Cómo se pone Qué potencia tiene esto Dios Es que A la que te pasas Del límite de girar El coche no perdona, ¿eh? Tiene otro marcha más Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Un momento Antes de que me mate Que me voy a matar Como sigue así Uy Vale Me lo voy a poner Un poco menos sensible Steering no lineality Que no sé nada Nada lineal Por favor En teoría ahora Ahí estamos Esto es lo que yo quiero Ahora mismo Con este coche Que me gire lento Para no matarme Vámonos Que comience Que se libera la bestia En 3, 2, 1 Vamos Ahí, ahí Esa velocidad subiendo Esa velocidad Cómo sube, ¿eh? Se está empezando a mover Se está moviendo Ay, Dios Se está moviendo Ay, Dios Mantelo, mantelo, mantelo Es que se mueve Como si fuera La furgoneta Como si fuera La furgoneta, tío Madre mía Madre mía, tío Yo flipo Pero está muy guapo, ¿eh? O sea Toda la potencia Y todo eso Es verdad Que tiene Tiene un montón Más de potencia Y los frenos Bueno, algo se nota Pero adherencia Te hace falta Adherencia, tío En fin Vamos a dejarlo por aquí, tío Esto es bastante guapo, ¿eh? O sea Lo de Lo de la potencia mejorada De verdad Muy guay Os recomiendo Que lo probéis Porque Porque la verdad Se nota Y luego El sonido Sí, el sonido También ahí Ahí es diferente Y Y la transmisión Hombre Yo Es que no soy fan De ese tipo De transmisión Pero bueno Ya sabéis Que el audio favorito Ayuda un montón Que podéis suscribiros Y darle a la campanita Recordad también Arroba Kimmichu en Twitter Seguidme ahí Y Kimmichu En Twitch Donde podéis ver Mis directos Y todo eso Con mejor calidad Y Y más tranquilamente La verdad Que en YouTube Pues lo dicho Que nos vemos ¡Suscríbete al canal!